El folclor tiene algo muy importante, que es la tradición de los pueblos, es la sabiduría, el saber de los pueblos, porque es lo que ellos hacían, lo que ellos bailaban, lo que ellos creaban. El folclor es sabiduría y en cuestión la danza folclórica es lo que retomamos de lo que hacen ellos. En el baile, por ejemplo, lo que ellos hacían en sus romerías, en sus festividades, en lo que realizaban día a día. Eso se plasma en la danza folclórica, contando una historia. El folclor se presenta como una invitación a celebrar y conmemorar aquello que está vinculado de forma directa a los pueblos, es decir, la tradición, las costumbres y el quehacer diario. Todo esto hay que transmitirlo a la nueva generación para que esto no muera, porque nuestros abuelos, nuestras personas adultas que tienen sentido de pertenencia por esto se nos están yendo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Es enseñar y educar para que esto no se nos pierda. La danza folclórica, una expresión cultural que disfrutan adultos y jóvenes, cuyo sentido va más allá, transmitir un legado de generación en generación. Esto es importante porque los jóvenes de hoy en día y los niños le estamos metiendo otras culturas que no nos pertenecen. ¿Que la podemos acoger? Claro que sí. Pero primero hay que tener lo nuestro, la tradición, la costumbre, lo que se realizaba y lo que hacen todavía algunos abuelos, algunas poblaciones campesinas. Cada baile tiene en sí un poco de las raíces de un lugar, ya que narran un momento, ya sea de cortejo, alegría o costumbres particulares. Es decir, la danza folclórica tiene tras de sí lo que es la sublimidad del folclor. Si esto se llega a perder, perdemos identidad, lo que somos. Debemos de apropiar lo que tenemos, bailar lo que somos, descubrir, experimentar e investigar lo que nos identifica. ¡Gracias! ¡Gracias!